Música Seguimos y ahora está con nosotros en el plató, él solo tiene 11 añitos y desde los 6 años corre en moto y ahora es el primero en el circuito de mini velocidad, pero mejor nos lo cuenta él, es Jesús Ríos Muy buenas tardes Jesús, bienvenido y enhorabuena, porque es una hazaña conseguir ser el número uno entre cuantos Entre un montón, entre 70, un montón Pero de toda España Bueno, y cuando a ti te dicen eres el número uno y te dan esa copa, ¿cómo te sientes? Con mucha alegría y con ganas de más Y con ganas de más, cuéntame Jesús, tienes 11 años y desde qué edad empieza a gustarte el mundo de las motos Desde que nací Desde que naciste, ¿y eso por qué? Pues porque toda mi familia estaba relacionada, pero ninguno económicamente llegó Y como vieron de que yo era buena en el mundo de las motos, mi padre y mi madre me apoyaron Y se sacrificaron por mí Y a los 8 años gané el campeonato de Andalucía Sí Y mi primera victoria en un circuito grande Bueno Jesús, entonces tú tienes mucho que agradecer a tus padres, ¿no? Muchísimo Y a tus abuelos, que tu abuela te ha traído hoy aquí, ¿verdad? Sí Me imagino que ellos son tus número uno de fans, ¿no? Sí Siempre contigo, ¿no? Y tú, ¿cómo recuerdas tu primera vez que montaste en moto? ¿Cuántos años tenía y cómo era tu moto? Tenía 6 años y estaba con el motocross, con una KTM Y decía mi padre que no acelerara mucho Y tú Pues yo aceleré a tope y me fui contra una valla Y dije a mi padre, a ver si ahora es el momento, a ver si le gusta o no Y yo me estaba riendo en el suelo Riendo porque decías que te gustaba, que te daba igual Me daba igual caerme, que romperme algo ¿Y te rompiste algo? No ¿Y nunca te ha roto nada? Sí, con la 90 en Cartaman me fisuré toda la pierna Toda la pierna Se me enganchó debajo de la moto, no podía controlar la moto y me pegó contra Ocoma ¿Y cuánto tiempo estuviste con la pierna mal? Unos 3 o 4 meses ¿Y para ti eso? Un castigo, ¿no? Porque Yo lo que quería era otra vez montarme en moto Ah, que de ti miedo nada Me daba igual Y tú eres como los toreros, una cornada pero quieren seguir en el ruedo Sí Tú igual, ¿no? Y eso dice mucho de ti, oye, tus compañeros en el cole, ¿qué te dicen? De que mucho apoyo, de que mucha suerte y de que siga ganando Ganando, oye, cuéntanos porque un poquito tu trayectoria Me dices que con ocho años ya ganaste el campeonato de Andalucía ¿Cómo se llama ese campeonato? El campeonato de Andalucía era de toda Andalucía Sobre todo y claro, ahí nos convenía mucho porque era cerca Uno cercano en Campillo, por ejemplo Fue mi primera victoria junto a Mala Ajá Y ya después fui evolucionando a Sevilla A todos los sitios ya de Andalucía Y yo le dije a mis padres que quería continuar y a más Me apuntaron a la Copa Dani Rivas Que es la sudadera que llevas, lleva el nombre de Copa Dani Rivas Y cuéntame, la Copa Dani Rivas se corre, ahí estamos viéndote Bueno, qué pose de motero total Ahora me cuentas características de la moto, pero vamos a hablar un poquito de esta copa La Copa Dani Rivas se corre en toda España, pero en Andalucía no hay Andalucía es la única que hay en Albacete, pero está lejos también Albacete Claro, no está en Andalucía, pero está más cerquita de Andalucía, ¿no? Más cerca Más cerquita, y ahí se corre también, ¿no? Sí Pero este último campeonato de minivelocidad, ¿tú lo has corrido en Galicia? La última carrera que tuvimos, que fue cuando quedé primero Fue en Galicia, en Asponte, súper lejos No nos conocíamos el circuito Y la verdad que me impresioné estar yo con los resultados a tres segundos del segundo Ajá, a tres, eso es mucho, ¿no? Y a doce o a catorce del último Sí O al segundo de mi grupo, estaba impresionado Tuvisteis que ir hasta allí en coche, ¿cuántas horas de coche? Once o doce Once o doce, y tus padres acompañándote, ¿no? Sí ¿Qué se corría, un sábado? No, un domingo Un domingo, por lo tanto, al otro día volver Y ese día, el lunes, no irías al cole, ¿no? Muerto No fui porque llegamos a las cuatro de la mañana y para dormir tres horas y después ir al cole, ¿no? No Oye, pero ¿tú cómo vas con los estudios? Voy perfecto, notable, sobresaliente Encima Oye, yo tengo que darte cuando terminemos un beso porque esto es increíble Cuéntame, ¿por qué tú no has podido subir de categoría? Ahí te vemos otra vez en tu moto La moto, claro, correr en moto cuesta dinero, ¿no? Mucho Y los desplazamientos, cuéntame Necesito patrocinadores porque como me quedé sin patrocinadores No tengo dinero, no tenemos dinero y... ¿Y cómo que te quedaste sin patrocinador? A ver, ¿quién eran tus patrocinadores? Yo no tenía patrocinadores Ah, que no has tenido nunca Mi padre y mi madre Los pobres, ¿no? Ellos patrocinando de ahí, de su sueldo, de su bolsillo, ¿no? Y claro, correr en moto, entre lo que necesita una moto y el mantenimiento Los desplazamientos, la ropa es especial también para correr en moto Y tú vas creciendo, por lo tanto, tienes que ir comprándote nueva equipación, ¿no? Todo eso vale dinero Mucho, pero mi padre le da igual, dice Mientras que tú corras a Feli y le de a tope al mango Me da igual que rompas la moto, que rompas todo Mientras que quedes primero, me da igual Y mientras que vayas bien en el cole también, ¿no? También También Bien, oye, entonces, tú necesitas patrocinadores Así que vamos a llamar desde aquí, desde la tele A las puertas de los empresarios de Estepona Hay gente que tiene, bueno, pues tiene tiendas de moto Que le gusta el tema del motor O no tiene por qué ser motos Puede ser también una gran superficie No sé, que puede ayudarte con un poquito de dinero Tú pones su nombre en el traje, ¿no? Sí Y así vas promocionando también el negocio, ¿no? Hombre Le pedimos desde aquí que te ayuden, ¿no? Eso es lo que quiero porque, como ya te he dicho antes, no tenemos dinero Y además, Jesús, todos tus compañeros de tu edad ya están corriendo en otra categoría En moto 4, 220, tienen una moto más grande que le permiten los circuitos, por ejemplo, como Albacete O el de Portugal, le permiten correr Yo con mi moto, que es una 100 Una copia china de la Honda 100 No me dejan correr, por ejemplo, en Albacete porque me puede hacer daño Porque las de Albacete son de 220 para arriba Y claro, como ven una 600, una 1000 por detrás y no me vean Me da por atrás y las 600, las 1000 van a 300 Y yo voy a 80, 90 Claro, pero tú estás preparado para correr también ya en esas motos Sí Yo sí Yo todo lo que me den lo cojo y yo le he demostrado con la escuela De que me dieron una moto mejor y va rapidísimo en el templo Una cosa, tú tienes que ir también a, bueno, tienes que ir a ensayar Bueno, ¿cómo se le dice? A entrenar A entrenar A entrenar, iba a decir ensayar A entrenar a Málaga, una escuela que hay, ¿no? ¿Qué escuela es? S.P.N. Raider y dirigida por Nico Ferreira, que es un piloto muy bueno de 1000 Era un piloto muy bueno Y también está ahora con Marco Ramírez y Vicente Pérez Que lo ha traído para que nos enseñe un poco y demás Y estoy bien Por lo tanto, también es otro dinero ¿Ir a Málaga cuántas veces a la semana vas? Voy solamente el lunes y algunas veces los domingos Sí Pero cuesta ir el El desplazamiento, estar allí, pasar el día ¿Cuántas horas entrenas cada vez que vas? Cuatro o seis horas entreno ¿Y encima de la moto tanto tiempo? Pero descansamos unos 10 minutos cada vez que salimos Media hora hacemos entreno Y cinco o diez minutos de descanso y así Claro, para eso también tienes que estar muy despierto Tienes que dormir bien, comer bien también, me imagino Tienes que estar fuerte porque tienes que manejar y dominar tú a la moto Y eso bien, ¿no? Sí Y la moto pesa mucho Claro Pesa 100 kilos Por ejemplo, una vale no tanto Pero la que llevo yo, la china Pesa 100 kilos Y dice mi padre que es buena Para tumbar y levantar y demás Y de que para los brazos está bien Que está bien, ¿no? Tú todavía te manejas bien con la moto Yo sé ¿Tienes hermanos? Hermano o hermana, no, ni quiero tener Ni quiero tener, dice No, lo digo por si también le gusta el mundo de la moto Y están heredando esa afición tuya No En este caso, nada En tu familia solo corres tú Sí Solo Y ni tienes ningún primo ni nada que corra No, primo tampoco Tampoco, ¿no? Por lo tanto, a Jesús hay que ayudarle Porque tú estás llevando el nombre de Estepona Por toda España Ahora en Galicia que has quedado número uno En mini velocidad de 100 Tú lo que ya quieres es eso Competir a otro nivel Con una moto más grande Y ya meterte en los circuitos Oye, para ti sería, no sé, por ejemplo ¿En qué circuito te gustaría Cuando sea mayor competir? A ver, ¿cuál es tu sueño? En circuitos, Jerez, Albacete Esos son circuitos grandes Que me gustaría El que más me gusta de todo el mundo Es uno que hay en Países Bajos Que es el más revirado que me encanta Yo cuando juego al MotoGP Juego a Jerez O al Raider 2 Albacete Todos los circuitos de España Y bueno, entonces tú también Entrenas jugando Ah, que claro También se puede entrenar con la máquina No es lo mismo No es lo mismo Pero al menos te aprendes Por ejemplo, el circuito de Jerez Los circuitos más o menos Ya te lo sabes con el ojo cerrado Sin haber ido nunca ¿Nunca has corrido en el de Jerez? Nunca Nunca Bueno, bueno Sería otro sueño tuyo, ¿no? Y Jesús ¿A quién tienes tú como ídolo Dentro del mundo de las motos? A Mar Marquez Ah, y te encanta, ¿no? Sí ¿Y te gustaría conocerlo o ya lo conoces? Me encantaría conocerlo ¿Y qué le dirías a Mar Marquez? De que cuando esté en moto jefe De que lucharé contra él ¿Ah, sí? No me digas ¿Y tú crees que por edad Te vas a poder enfrentar a él? Ahora no Ahora no Cuando tenga 16 más o menos, sí Sí puede, ¿no? Que te da, ¿no? La edad todavía Bueno, yo creo que tú vas a por todas Y con esa energía que tienes A mí lo que me gustaría es Que haya gente O de Estepona O de donde sea Que nos esté viendo Y que quiera apoyar a Jesús ¿Cómo te podemos apoyar? Pues patrocinándote, ¿no? ¿Y cómo te encontramos? Bueno, que se pongan en contacto Con Estepona Televisión Con nuestro Facebook O con el de Jesús Tienes Facebook, ¿tú, no? Yo sí ¿Cómo es? Jesús Ríos 54 Jesús Ríos 54 ¿Y lo de 54, por qué? Porque yo cuando estaba en Minimoto En la escuela de Cartaman Yo estaba y dijeron Escoge un número Estaba en papelito Coge el 54 Y de ahí me encantó Y ya ese es tu número preferido ¿No? El 54 Pues como Jesús Ríos 54 Te encontramos en Facebook En Instagram también Sí ¿Tienes Instagram? Sí Y ya está Y ya está, ¿no? Porque tampoco más no tienes, ¿no? Y ahí te podemos encontrar Y tú ahí me imagino Que pones todo lo que tú haces Sí La foto de dónde vas Hay algunas fotos del entrenamiento también Me imagino Sí De Málaga ¿Y qué tal con tus compañeros de Málaga? Con los demás Bien Sí Te llevas bien ¿Hay buen compañerismo en el mundo de las motos? Dentro de la pista no Pero fuera sí Ah, vale Pero dentro de la pista no hacéis nada Como hacen algunos que vemos por ahí No, patas y eso Y esas cosas no, ¿verdad? Hay que jugar limpio, ¿verdad? Pues Jesús, enhorabuena Gracias por acompañarnos Muchísima suerte Y esperemos que te salga un patrocinador Para que puedas correr ¿Sería también la copa Dani Rivas? A ver, a ver Porque ellos tienen también como una Por así decirlo Una parte del fincer Sí Y ellos corren en el fincer A ver si me cogen Bueno Que voy primero Venga Y me han sacado motos de pez y de todo Bueno, crucemos los dedos, ¿verdad? Y que tengas mucha suerte Gracias Jesús por acompañarnos Sí Bueno, hacemos una pausa ahora Enseguida volvemos con otros temas Aquí en Café IT ¡Gracias! 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 ¡Gracias!